Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón sobre ti Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y deja tu belleza A un mundo ideal, un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir cómo vivir Si nadie quiere invitar Un mundo ideal De tu amor, de tu amor, de tu amor Con ella, con la piel Y con la piel El mundo es tu lugar para soñar El mundo es tu lugar para soñar Y la tristeza Y el mundo es tu lugar para soñar El mundo es tu lugar para soñar Abos, de tu amor, de tu amor Y el mundo es tu lugar para virar Soy como tan verdad que le gustar y un mundo allá podrá volver. Un mundo ideal, un origen que a descubrir, un mundo para ver con las dos, débarme a donde extrañes tú. Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal. Gracias por ver el video.